Buenas noches Pedro, buenas noches a todos los presentes, un gusto estar con ustedes de vuelta y buenas noches a mis compañeros que vinieron de Artigas, que somos unos cuantos, y gracias por aguantarme. Tengo una pregunta en concreta y se trata sobre la baja de la edad de impotabilidad. Hemos conocido que hemos impulsado esa campaña y hemos ayudado a contar firmas para eso. Quería saber, porque por ahí se hicieron propuestas de, ya que se bajaba la edad de impotabilidad de 16, poder bajar también la edad para tener derecho al voto a 16 años. Quería saber cuál es tu postura frente a eso. También quería aclarar para todos los jóvenes, en caso de que se diera esa baja de edad de impotabilidad, a dónde irían a quedar exclusos esos menores que están entre 18 y 16 años. Y si luego hay un programa pensado de educación y reinserción laboral para esa gran hectárea de jóvenes que entran a delinquir, pero que se les quiere frenar para que luego van a seguir adelante con una vida normal. Es eso. Son dos preguntas en una. Bajar la edad de votar a los 16 años, para mí, es la segunda propuesta de la noche, con la que estoy de acuerdo. Que se vote a los 16 años, estoy de acuerdo. Hay una resolución de la convención del partido, en ese sentido también, que se planteó y dijimos estamos de acuerdo. Así que podemos hacer una propuesta para bajar a 21 para ser diputados y para votar a los 16 años. Estoy de acuerdo. Y creo que construye ciudadanía, involucra desde más temprana edad al joven a meterse en los temas de su futuro. Yo estoy de acuerdo con eso. Esa es la primera. La segunda. Hicimos una campaña para juntar las firmas que salió bárbaro. Sé que hay muchos ansiosos por votarla, pero la constitución dice que se vota en octubre. Y no nos tenemos que olvidar que tiene cuatro partes. Porque a veces hablamos solamente de la baja de la imputabilidad, pero nos olvidamos que también es el mantenimiento de los antecedentes y es la creación del Instituto de Rehabilitación del Menor fuera de Linao. Esa es. ¿Y cuál era la otra? No me acuerdo. Me están atacando la encena. ¿El programa de realización para los mayores? Ah, no. Que a los mayores, que se venen más duramente a los mayores que usan menores para delinquir. Me quedo en la creación del Instituto de Rehabilitación fuera de Linao. ¿Qué es lo que sucedía o sucede hoy todavía? El menor que delinque va al CIRPA que parte de Linao. El CIRPA se creó después que nosotros salimos con la campaña de la firma. Te agrego, ¿no? Es así. Y cuando se creó el CIRPA se dijo una ley futura va a sacar el CIRPA de adentro de Linao. O sea que en realidad está hecho pensando en nuestra propuesta constitucional, pero no lo sacaron. ¿Por qué nosotros creemos que el CIRPA tiene que estar fuera de Linao? Porque vos sabés cuántos jóvenes atiende Linao. 80.000. O sea que es una institución que hace un trabajo formidable con 80.000 jóvenes. Formidable. Pero nosotros decimos SINAU y qué pensamos todos enseguida. Uy, me van a robar menores fugados, ¿no? Y no es así. Es injusto con todos ellos.